hola amigos exploradores bienvenidos a un nuevo lugar hoy me dirijo con rumbo hacia valladolid un pueblo ubicado en el departamento del empira que se encuentra en esta dirección algo maravilloso de este lugar es que se encuentra rodeado de mucha vegetación de pino como podrá ver a mi espalda vámonos entonces en este recorrido espero que te guste el vídeo y no olvides suscribirte y darle me gusta para seguir creando más y mejor contenido un saludo vaya a doler se encuentra ubicado al suroeste del departamento del de la empira y su extensión territorial es de 74 kilómetros cuadrados su población es de 3.378 habitantes este hermoso municipio se encuentra rodeado de vegetación de pino y a una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar lo que hace que su clima sea fresco y su temperatura sea agradable dentro de sus atractivos turísticos se encuentra el parque central el parque recreativo por supuesto la cancha de fútbol que se encuentra a la entrada del municipio su principal actividad económica es la agricultura es decir la producción de granos básicos como ser maíz frijol y maicillo 1.500 metros cuadrados Me encuentro en el parque central de Valladolid, Empira. Mira que maravillosos árboles que se encuentran aquí en el parque central. Algo que me ha llamado la atención es esta estatua que está ahí. Mira mis amigos, he encontrado un lugar maravilloso aquí en Valladolid. Y me encuentro en el restaurante Terraza de Lonchito. Y lo que me ha llamado la atención es que tiene una vista fabulosa hacia el parque central. Se encuentra ubicada en la segunda planta de este edificio. Y para llegar a él pues tiene que subir estas gradas. Vamos a conocer entonces el parque recreativo de Valladolid. Que se encuentra pues en esta dirección del parque central. Se encuentra pues a unas tres cuadras hacia arriba. Así que vámonos. Mis queridos amigos ya llegamos al parque recreativo. Aquí pues podemos ver la entrada a este hermoso lugar. Que ha sido construido por el señor alcalde municipal. El ingeniero Pedro Antonio Mejíbar. En mi parte derecha pues tenemos otra entrada. Y en la parte izquierda, en la parte baja tenemos también otra entrada. Así que para ingresar a este local tienes tres entradas. Me encuentro en esta zona del parque recreativo. Que es un área de ejercicio. Algo que me llama la atención es que hay diversión para adultos, para jóvenes, para niños. Y es que la idea es de disfrutar la vida de una manera sana y positiva. Por supuesto con mucha recreación y deporte. Y en esta área tenemos pues diferentes máquinas. Como puedes ver si tú quieres hacer ejercicio pues solamente vienes acá. Así que vámonos por acá también. Y mira que bonito. En esta parte baja pues. Aquí hay mucho pasto verde. Algo que le da pues el toque mágico a este lugar. Esta es la otra entrada por la que ingresamos. Y vamos a ver en este momento pues esta otra área que es para juegos recreativos de niños. Vamos a subir a este hermoso mirador que tenemos en este parque recreativo. Es uno de los que más llama la atención al público que lo visita. Porque desde la parte alta puedes ver todo lo que es el pueblo de Valladolid. Puedes observar a lo lejos lo que es pues esta vista panorámica. Acá te muestro. Este asiento para poder descansar. Este asiento para poder descansar. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.